Me parece perfecto, perfecto porque, o sea, el transporte ilegal hay que eliminarlo. ¿Hay mucho transporte de tucho en la plata? Sí, hay, hay, hay bastante. Complica mucho el laburo de ustedes, ¿no? Y lógico, por supuesto, nos quita el laburo, nosotros estamos en regla, pagamos todos los impuestos que hay que pagar y me parece justa la medida. ¿Es una solución esto? ¿Crees que no te soluciona o no alcanza? No, no alcanza todavía. Me parece innecesaria, porque ya teníamos una olea nosotros que nos identifica. La celeste esa que teníamos atrás. Pero me parece que tendría que haber más controles municipales para ver que simplemente quién está habilitado y quién no. Me parece que con eso sería suficiente. ¿Con esto no alcanza para combatir el transporte ilegal? No, no sirve para nada. Sí, nosotros ya teníamos una olea que ya nos identifica como que estamos habilitados. El que no tiene la olea esa celeste es porque no tiene la habilitación. ¿Hay mucho auto ilegal acá en la plata? Yo que ando en la calle veo bastantes. Sí, bastantes. E incluso los veo con la antena, con el reloj. O sea, no como antes que por ahí se escondían tras una radiecito. Yo los veo andar muy panchos por el centro. Por eso digo, para mí simplemente con que el municipio pusiera más controles para ver los papeles, punto. Para mí es lo mismo, porque yo siempre voy a andar en el remí. No, él cambia la blea nada más. Después es lo mismo. ¿Te parece que ayuda para combatir el transporte ilegal esto? No sé si eso, pero nosotros vamos a andar un poco más tranquilos también. ¿Notas que hay mucho auto ilegal en la plata? No, ya no, ya hay más habilitaciones que otra cosa. Si hay que exponerla, se pone. ¿Te parece que va a ayudar a combatir el transporte ilegal? Yo pienso que sí, porque vamos a estar identificados por eso. ¿Nota que hay mucho transporte ilegal en la plata? Y a ver ahí. Qué sé yo, tampoco sé si hay mucho o hay poco, pero a ver ahí, se ve. Es una medida, digamos, adecuada, podríamos decir, que sirve para combatir esto. Más allá de que siempre los que estuvieron habilitados siempre tuvieron nobleas, digamos, para identificar, por eso no sé por qué tanto lío hubo en su momento con eso. Pero bueno, es una medida más para poder combatirlo y una ayuda más para nosotros que por ahí tenemos que pagar tanto impuesto y cosas para trabajar. Y otros hacen el mismo trabajo sin pagar nada. ¿Hay muchos autos ilegales en la plata? Hay muchos en la periferia. En la periferia sí se ve mucho, eso es verdad. ¿Dentro del casco urbano o no? La verdad es esa, porque dentro del casco urbano el trucho no va a levantar viaje. A lo sumo alguno va a llevar algún viaje, pero dentro del casco urbano no están. O sea que por eso también está la contradicción con lo que plantearon los taxis. Porque en el casco urbano no están y el taxi trabaja en el casco urbano.